La muerte de su guardaespaldas ha dejado a la cantante muy triste y desconsolada, Jessie J. Foto, Andrea Ren TZ, Getty Images a finales del pasado mes de diciembre y Jessie J. recurrió a sus redes sociales para rendir un homenaje a su guardaespaldas de Abe, quien falleció recientemente por causas que no han trascendido públicamente y al que ella despidió recordando todos los buenos momentos que habían compartido durante sus años trabajando juntos y reconociendo que echaría, terriblemente de menos, a buscar el gigante lleno de bondad que había ayudado a convertirla en la persona que es a día de hoy. Ahora la estrella del pop ha anunciado su decisión de retirarse temporalmente de la esfera virtual para lidiar en privado con el dolor de esa pérdida. He empezado el nuevo año con una situación personal dura e inesperada que solo ha conseguido que quiera estar más presente en mi propia vida, pasar más tiempo de calidad con la gente que quiero y conmigo misma. Cuando nos embarga la tristeza, es importante que la aceptemos y lidiemos con ella para que no nos defina. Y en mi caso ha sacado a relucir algunas emociones y otras cosas en las que tengo que trabajar poniendo en ello toda mi atención y mi cariño, ha explicado la artista en el largo mensaje que ha publicado tanto en Twitter como en Instagram. Antes de que cundiera el pánico absoluto, Jessie ha aclarado que no se trata de un adiós, sino de un hasta luego, y ha prometido que su equipo seguirá actualizando esas plataformas en su nombre para mantener al día a su base de fans de todas las novedades relacionadas con su carrera profesional. Quiero vivir cada momento tanto como sea posible, sin hacerlo a través de mi teléfono. Los quiero a todos. ¡Feliz año nuevo! Este será el año en que vivamos la mejor vida posible por y para vosotros. Nos vemos pronto, ha concluido. A lo largo de ese paréntesis alejada de la esfera virtual Jessie aprovechará para reflexionar acerca de la información personal que comparte sobre el escenario y en su música, pero de una forma positiva, según ha apuntado de manera algo misteriosa. Kim y los preparativos para el nacimiento de su cuarto bebé. ¡Suscríbete al canal!